el nuevo fifa 15 miren el rostro del chichero y Messi van a morir ambos por estar en un juego tan mierda como el fifa 15 empecemos como la caja es valiosa lo dejaré simon aquí esta su portada y el fifa y aquí esta en formato físico y lo vamos a hacer estallar no mames a ver a ver no prendes jajaja no 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 apenas esto no 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 Quemándose.